La carrera y la lucha, ambos nos llevan enfocados a llegar a una meta o a conseguir la victoria. Hay un tercer elemento que para mí es básico y es la nutrición. Todo lo que hacemos en nuestra vida diaria y espiritual se desenvuelve directamente en estos tres aspectos. En la vida estamos en una carrera y tenemos metas a diario. Así también luchamos todos los días. Esas luchas, ya sean ganadas o perdidas, van definiendo nuestra vida. Además, todo lo que comemos nos prepara para lograrlo, ya sea con eficiencia o deficientemente. ¿Y cuál es el plan? Bueno, pues este plan dura seis semanas. Cada semana estaremos abarcando temas particulares y apuntando a una meta, a una victoria y a un hábito a lograr, tanto físico como espiritual. A los que llamaremos rounds, como en una pelea de box. Así que el plan es a seis rounds. Cada uno de lunes a sábado y cada round tiene cuatro retos específicos y podrás elegir entre tres niveles. El verde para no atletas, azul para personas activas y el negro para atletas. Una vez que elijas el nivel que quieras enfrentar, no pares y permite que Dios haga el trabajo en ti. Estaremos publicando cada round los domingos en nuestra página web y en nuestra app, donde además podrás disponer de un checklist para medir tu avance. Además, increíble, porque esta serie terminará con una gran carrera el día sábado 12 de mayo de 3, 5 y 10 kilómetros en Chapultepec. Todos están invitados, no importa tu edad, si eres atleta o no, ni el lugar en donde te desenvuelves. Además, te invitamos a ver la serie completa en g36polanco.org. Diagonal Fit2 ¡Gracias!